¿Qué tal? Les habla el Dr. Sánchez de Family Practice Center una vez más y esta vez quiero hablarles acerca, darles un consejo y hablarles acerca de un concepto en inglés se llama compliance in a compliant, la persona que sigue instrucciones y que no le da seguimiento a las instrucciones del médico, bien importante, porque hay mucha gente que viene a la oficina, los diagnosticamos que tienen la persona alta, hipertensión, les damos su receta, sin embargo no se toman la medicina o toman algunas pastillas, se sienten bien, no sienten nada y cuando viene en un mes o dos meses veo la botella y está llena de pastillas, no se las han tomado, ¿por qué no se tomó la medicina? Y me dicen, pues es que yo me sentía bien y pensé que ya no me hacía falta, es bien común eso y lo que estoy hablando ahora en este video es para que, para decirles por favor tomen su medicina, es bien importante tomar la medicina porque hay gente que, que tiene, que no tiene ni un síntoma, cero síntomas, que es bien común, las enfermedades que son graves a veces no producen ni un solo síntoma, hasta aquí ya es muy tarde y no queremos que tengan un embolia, un ataque de corazón, cosas de este tipo, complicaciones por culpa de la hipertensión o de diabetes o de alguna otra enfermedad y simplemente por el hecho de no tomar su medicina, ¿ok? Así que el consejo es tomen su medicina aunque no sientan nada, aunque crean que todo va bien, si se la dimos es por alguna razón importante y si creen que no, pues pregúntenos para platicar y enseñarles por qué le damos la medicina, ¿ok? Muchas gracias.